Y pa' la machaca sirve burlesco grito un amigo Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Barriquillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potrío que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dijeron bailar